¿Qué es el parque industrial de Tigre? El proceso político que acabamos de atravesar de elección de presidente estuvo asignado por tragedia de falta de valores. A Mila y a mí nos tocó tomar la decisión de abandonar el barco ante una promiscuidad y prostitución política que no estuvimos dispuestos a convalidar por una palabra que se llama valores. Entonces yo celebro esto que están haciendo ustedes, celebro la causa y celebro la consecuencia porque más allá de que es tremendamente importante y visible lo que hacen ayudando a la gente, eso va a provocar más temprano que tarde que se logre reinstaurar el concepto de los valores. Porque durante siglos, décadas en la Argentina hemos pasado por tragedias institucionales, republicanas y si buscamos la génesis de esos problemas es la falta de valores. Entonces la consecuencia y la causa y la consecuencia de lo que están haciendo ustedes es muy importante, lo que están logrando en el día a día, pero sobre todo hacer honor al glorioso nombre del movimiento, que es reinstaurar los valores. Cuando volvamos a tener valores vamos a poder tener mejores gobiernos y mejor república. Bueno, muchísimas gracias Martín por tus palabras. Mila, ¿querés acercarte? Mila Surbrigen, ¿cómo se pronuncia? Viento pecho, Surbrigen, ¿no? Surbrigen. Surbrigen. Bueno, me presento. ¿Es joven también? Soy archivista, comunicadora digital, me dedico a todo lo que es marketing, tanto digital como para lo empresarial, como para lo político. Bueno, se viene un mundo donde van a cambiar muchos paradigmas. Yo creo que en parte este gobierno que tenemos ahora es una transición quizás a un futuro que cada día está más cerca, donde las tecnologías convergentes avanzan todos los días a velocidad agigantada. Ahí en el fondo están Achetón y Weiss. Me gustaría que nos digan unas breves palabras cada uno, me puedo acercar. Carlos Achetón es presidente de la Federación Agraria, Gustavo Weiss es presidente de la Cámara de Construcción. Ambos tienen una enorme incidencia en todo lo que es la producción y la creación de empleo. Gracias por venir, Carlos. Bueno, gracias Mariano, gracias por la convocatoria y felicitaciones como hicieron otros porque te has puesto al hombro una tarea central en los tiempos que corren en Argentina que es volver a la cultura del trabajo, que se ha perdido en gran medida. Quiero darle la palabra a Daniel Zafzai, un nombre al que admiro por su claridad jurídica y constitucional, constitucionalista de los mejores o el mejor en la Argentina. Muchas gracias, me vas a poner colorado, Mariano. Bueno. Primero te quiero agradecer por haberme incorporado a este movimiento que me parece algo extraordinario lo que has hecho. Lo que puede una sola persona si tiene ganas y establecer alianzas es cómo puede cambiar una sociedad. Me parece fundamental, no por aferrarme a la Constitución, pero realmente conocer la Constitución. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a ver inmersos en un momento muy difícil a partir de mañana, un desafío de resistencia. No se resiste a un gobierno democrático que ha sido elegido por el 56%. Por supuesto que se puede manifestar ideas contrarias, una crítica sana, pero no se resiste. Se resiste a una dictadura. Cintia, Jotón, queríamos escucharte. Qué sorpresa. Quizás querían escucharme porque mi partido político se llama Valores, pero no. Les voy a contar otra cosa que nada que ver, un perfil mío profesional que quizás no conocen. Yo como diplomática de carrera, como economista, cuando entré en la Cancillería, digo, voy a ir a la área económica y comercial. Dije, bueno, me encantaría negociar los acuerdos con la OMC o, por ejemplo, salir a exportar productos farmacéuticos. Y no, viste que uno tiene que pagar el derecho de piso. Entonces me dijeron, sí, dedicate a la promoción de exportaciones, de artesanías y de economías regionales. Yo dije, ¿cómo hago para ponerle valor agregado? Y les cuento algo porque tiene que ver con esto que hacen ustedes de capacitar a la gente y de buscar, vos mencionabas, ¿no? Alta costura, pero alta costura que se puede exportar. Vuelve a Argentina, vuelve que te quiero, extraño tu abrazo, tu gloria, tus sueños. Vuelve a Argentina, te quiero ver grande, juntos podemos salir adelante. Que vuelva el trabajo, vuelvan las ganas, la educación, las ideas claras. Que vuelva la ley, la justicia, el respeto, vuelvan los honestos, los buenos ejemplos. Vuelve, quiero que vuelvas a ser, el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Vuelve a Argentina, vuelve que te quiero, vuelvan los valores de nuestros abuelos. Ciencia y salud será lo primero, premiando el esfuerzo y uniendo a tu pueblo. Que vuelvan los sabios, aquellos que enseñan, mujeres y hombres sumando sus fuerzas. Pongamos de pie a la celeste y blanca, ponete la diez, sos nuestra esperanza. Vuelve, quiero que vuelvas a ser, el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. Vuelve, quiero que vuelvas a ser, el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. Vuelve, quiero que te levantes. Vuelve. Vuelve, quiero que te levantes. Vuelve, quiero que te levantes. Quiero que te levantes otra vez Con los más desprotegidos, los niños, los abuelos Los que cargan en sus hombros la pobreza y el desprecio Los que tiemblan con el frío, los que todavía pasan hambre Quiero verte grande otra vez Mi Argentina, mi Argentina, vos podés Quiero que te levantes otra vez Mi Argentina, mi Argentina, vos podés Quiero verte grande Volvé a Argentina, otra vez Mi Argentina, vos podés Mi Argentina, vos podés Volvé a Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y gracias por venir, muchísimas gracias Toda esta gente que ustedes veían que estaban hablando en distintos momentos de los últimos dos años Son todos los que fuimos armando, fuimos conversando en distintas reuniones Sobre un buen plan de capacitación masivo e integral en toda la Argentina Para volver a la cultura del trabajo Para volver a los oficios y sobre todo a los oficios que están demandados O que van a ser demandados en la Argentina Con la futura producción de la Argentina Identificar la demanda futura De las empresas, de la producción, de las distintas cadenas de valor Y de ese modo Y de ese modo adecuar la oferta educativa E integrar a la población En esa oferta educativa Y vincularla a la demanda laboral Por eso, así Así nació el proyecto Nació como un plan integral Como un plan que debe ser abordado por todos los sectores en un gobierno No solamente por un Ministerio de Desarrollo Social Sino un Ministerio de la Producción, un Ministerio de Educación Un Ministerio de Defensa, de la Seguridad, de Trabajo Es decir, acá tienen que estar todos integrados Y además integrarse con las provincias, con los municipios Y sobre todo con los sectores Con las empresas Especialmente con las pymes Y hacemos una fuerte apuesta al tema de las pymes No hay trabajo, no hay política social En la Argentina que pueda ser integradora Si no desarrollamos las pymes Los parques industriales Todo lo que tenga que ver con la producción E incluso lo que tenga que ver con la producción En temas como el medio ambiente Por ejemplo, que podrían generar Enormes cantidades de puestos de trabajo para el futuro En las energías renovables En la energía eólica, en la energía solar En la forestación Y todo lo que nosotros ya sabemos